Estamos en una época muy particular de la historia, tenemos un privilegio increíble. La Torá se abre, la Torá se muestra en un montón de lenguajes distintos, en un montón de metáforas distintas que la hacen accesible a quien provenga de la cultura que provenga, con tal de que quiera ser parte de ese pacto. No es lo mismo que decir convertirse al judaísmo, es otra cosa. Miren, en un rato cuando vamos a pegar los tres gritos, dos de los tres gritos vienen del Salmo de Tehillim 118. Y en ese Salmo 118, si prestamos atención, uno de los autores del Midrash que estudian los Tehillim y nos explican acerca de ellos, Rabi Menajem Mameiri, dice que este Salmo 118, escrito por el rey David, está preparado, está escrito para hablar de la era mesiánica, lo que se llama, los días del Mashiach, los días de la redención, los días del gran punto de inflexión, en que la verdad se revela y todo se hace luz. Y dice literalmente Rabi Menajem Mameiri, en este capítulo de Tehillim, que David Amélech, el rey David, lo que está haciendo ahí es pedir del Creador que redima a todos los pueblos y a toda la gente de la tzará, de la opresión y la desgracia, de la galut, del exilio. El exilio no es solamente el exilio de una tierra, la mayoría vivimos exiliados de nosotros mismos, vivimos, no siendo quienes somos, sino tratando de ser algo distinto de quienes somos, porque no sabemos vernos en un espejo y apreciar lo que encontramos. Entonces dice Rabi Menajem Mameiri, que el rey David está acá elevando su plegaria, para que Mictanam Bead Gdolam, toda la gente del más pequeño hasta el más grande, sea en edad, sea en mente, sea en alma, sea lo que sea, le suceda, como dice en Irmiau, en Jeremías 6.13, estoy leyendo de la pantalla de al lado, para ser muy preciso, para que todos juntos se vuelvan, y esta expresión la vais a conocer, una única lengua y unas únicas palabras. O sea, lo que pretendía el rey de Babel, Nimrod, para mal, para desconectarnos, para apagar la luz, el profeta lo pide, lo mismo, pero para bien, a modo de redención, que todos logremos sintonizar con las metáforas justas a una misma vez, tal como están provistas en la Torá, y para eso es que necesitamos tanto traducirnos y retraducirnos y entonces dice Tsefanía Safanías, el profeta, y con esto completa Rabi Menaje Mameiri, dice, para llegar todos juntos a clamar Likro Kulam Be Shem Hashem, clamar todos en el nombre de Hashem. De eso es que se trata, quién como judío, quién como lo que le toca a cada quien, pero tomarnos de las metáforas que rectifican todo de la Torá.